El potencial económico, turístico y social del Valle del Cauca quedó vivenciado ayer en Bogotá en la primera gran cumbre del Valle. La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, expuso los principales proyectos del plan de desarrollo y dio a conocer todas las ventajas competitivas, culturales y de talento que tiene la región. Tenemos muchas herramientas para lograr que nos podamos internacionalizar, que podamos progresar, que podamos ser la región más competitiva del país. Mauricio Santamaría, el ministro de Salud, sostuvo que los retos más grandes para el departamento en este momento son Buenaventura, mejorar la seguridad y el postconflicto. Al tiempo reconoce el liderazgo del gobierno departamental. Cuando el buen gobierno vuelve, se nota también y se nota que de manera rápida, no tan rápido como el deterioro, pero es de manera rápida. Y las cosas hoy en día uno ve que están mejorando y que el departamento y los municipios del departamento van avanzando en la dirección correcta. Los tres paneles que contaron con empresarios Vallecaucanos resaltaron las fortalezas del departamento para atraer inversionistas de otros lugares del mundo. Porque es un departamento que ha logrado integrar todas esas ventajas competitivas como su infraestructura vial, su infraestructura portuaria, los esfuerzos por rehabilitar el ferrocarril. Finetel le ha apostado también al Valle del Cauca, hemos desembolsado 1.5 billones de pesos especialmente para el mío, para el transporte público, para el mío cable, para las clínicas y instituciones públicas privadas de educación. En la gran cumbre del Valle del Cauca, los protagonistas del renacimiento del Valle contaron lo que están haciendo para que la región vuelva a ocupar el lugar privilegiado que tuvo hace algunas décadas en el país.